Entra Madbeth y Banquo. Madbeth, jamás vi un día tan hermoso y tan cruel. Banquo, ¿cuánto queda para llegar al castillo? Entre risas aparecen las brujas. Bruja 1, salve Madbeth, señor de Glamis, salve. Bruja 2, salve Madbeth, señor de Cáudor, salve. Bruja 3, salve Madbeth, salve a ti que serás rey. Banquo, ¿eh? ¿y para mí no tenéis nada? Bruja 1, sí claro, salve. Bruja 2, Banquo, bruja 3, salve. Bruja 1, tú menos grande que Madbeth, aunque más grande. Bruja 2, tú menos dichoso, pero más dichoso. Bruja 3, padre de reyes, aunque tú no serás rey. Brujas, salve Madbeth, salve Banquo, salve Banquo, salve Madbeth. Entre risas desaparecen después del cachondeo. Madbeth, tus hijos serán reyes. Banquo, ¿y tú serás rey? Madbeth, ¿quién se acerca? Sale un mensajero. El mensajero habla y dice, Salve Madbeth, el rey ha recibido un gozo con gozo, las nuevas de tu victoria en la batalla. Por eso, os otorga el título de señor de Cáudor y os llama a su presencia. Madbeth, gracias por eso. Dile a tu señora que llegaré pronto. Vayamos hacia el rey. Sale Madbeth y Banquo. Llega el mensajero y dice, Lo bello es feo y lo feo es bello. Vuelo entre bruma y en aire espeso y se va. Escena segunda. Entra Lady Madbeth con una carta. Salieron a mi encuentro el día de la victoria y comprobé que su saber supera la de los mortales. Cuando aún ardía en deseos de preguntarle, se mudaron en aire hasta desaparecer. Todavía atónito llegaron mensajeros del rey que me saludaron. Señor de Cáudor, título igual que me dieron las hermanas hechiceras, anticipándome al futuro. Salve, futuro rey. Te informo de mis ambiciones, querida compañera, para que goces de la promesa de tanta grandeza. Tenla dentro de tu corazón y hasta pronto. Lamy, serés y eres. Demasiado embebido de leche materna. Eres demasiado embebido de leche materna para elegir el atajo. ¿Quieres ser lo que ardiente ansías o lo ansías puro? Vencer con trampa sí, pero sin ser tramposo. Dentro de ti, Cáudor. Hay algo que te grita. Dentro de ti hay algo que te grita. Hazlo. Pero el miedo a hacerlo te lo impide hacer. Ven aquí pronto, para que vierta mi coraje en tus oídos. Y azote con el brillo de mi lengua todo cuanto te aparte del círculo dorado con que los hados y el destino parecen haberte ya coronado. Entra un mensajero. ¿Qué noticias traes? El rey llega esta noche. ¿Qué dices, loco? Tu señor está con él y me hubiera avisado para los preparativos. Así es, el señor se acerca. Uno de los nuestros adelantó, pero faltándole aliento apenas tuvo voz para darnos el mensaje. Lady Madden dice Ocúpate de él, trae buenas nuevas. Sale el mensajero. Está ronco el cuervo que grazna la fatal entrada de Duncan bajo mis dominios. Venid a espíritus que servís ideas de muerte. Castradme y vestidme de pies a corona con negra crueldad. Espesad mi sangre. Cerrad el rebordimiento, el paso que ninguna compasión humana tuve vosotros ministros del crimen. Allá donde estéis, invisibles formas al servicio del mal. Ven, tensa broche, y cúbrete del humo lóbrego del infierno. Que la hoja del puñal no vea la herida que hace ni el cielo pueda gritar a través del manto de sombra. Basta, basta. Y entra Madden. Nobre Glamis, Gran Caudor. Y más grande que ambos, según la profecía, tu carta me ha transportado más allá de este presente oscuro. En ese instante siento ya el futuro. Madden habla. Amon, mío, Duncan llega esta noche. Lady Madden. ¿Será para irse? Madden. Mañana piensa hacerlo. Lady Madden. Nunca ahora verá el sol de tal mañana. Mi señor, tu rostro es un libro abierto donde cualquiera puede leer estrellas cosas. Para engañar al momento, toma la apariencia del momento. Imprime bienvenidas en tus ojos, en tus manos, en tu lengua. Finge la inocencia de la flor. Pero sé la serpiente que se oculta adentro. El que viene debe ser atendido. Pone en mis manos el asunto de esta noche que dará poder. Soberano, dará poder soberano a todos los días y las noches de nuestro futuro. Madden dice, ya hablaremos. Lady Madden dice, calma tu mirada, un rostro turbado indica miedo y déjame el resto a mí. Y ellos dos salen. Escena tercera y cuarta. Las escenas transcurren simultáneamente en dos espacios distintos. Madden, si todo quedara hecho una vez hecho, entonces mejor que fuera hecho pronto. Si el crimen freerá sus consecuencias y donde termina asegurar el éxito, un golpe que fuera todo y fin de todo. Aquí venidera, pero ya sabemos, la sentencia... Ya sabemos las... Bueno, aquí acaba el trozo de Lady Madden que he leído. Espero haya sido de agrado.